Y, eh, la novela, Brian, si dije bien tu nombre, esta presidencia de este libro. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Alan Reta. Muy bien, y bueno, platícame de qué trata el espectáculo. Bueno, pues es un espectáculo que diseñamos en colaboración con Percha Teatro, Grupo Levo. Es un cuento acerca de animales en peligro de extinción, animales mexicanos en peligro de extinción. Y, eh, al final les decimos a los niños que construyan algo que pueda salvar a los animales en peligro de extinción. Y que lo construyan utilizando ladrillos lejos. Bien, y esto, por ejemplo, ¿hay edades distintas o que no vayan llegando? Eh, no, es para, para todas las edades de los niños. Aquí en el pabellón de las niñez hay talleres para primera infancia. Y también hay talleres para niños más grandes. Y algo que llama mucho la atención ya para finalizar son las, voy a decir, marionetas. ¿Qué es la diseña o qué me pueden decir? Pues también ahí trabajamos con el equipo de Percha Teatro. Y ellos nos apoyaron a diseñar estas marionetas para el taller. Genial, felicidades. Y bueno, te dejo para que sigas porque sé que están hora tras hora, cada 145 minutos. Cada 45 minutos estamos recibiendo a niños distintos. Hola, ya escuchamos a quien está por ahí coordinando el área del EGO. Animales en peligro construye el cambio. Y recuerda que está en el pabellón de la niñez. Estoy haciendo mucho énfasis porque es un área habilitada para nuestras infancias. En el pabellón de la niñez que la Secretaría de Cultura de Nuevo León y el gobierno de Nuevo León han implementado aquí en la 22ª Peria Internacional del Libro Monterrey. Mi nombre es Aarón Coré, pasión por el retorno.